La historia esta tarde, bueno, inicia de la siguiente manera. Tenemos la continuación del video. Buenas tardes, Lucia. Yo te quiero pedir ayuda, por favor, que me ayudes. Aunque mi abuela ya murió, mi abuela sigue sufriendo mucho. ¿Quién es ella? ¿Quién es? Es una nena que dice, ya no quiero más golpes de los hombres. Público, prepárense para un programa fuerte. Kimberly tiene 11 años y les pido que pase producción. Cuando mi abuela le pegaba muy fuerte a mi abuela, yo me tapaba la boca porque sí chilló muy fuerte. Yo me quedaba despierta a la madrugada para bajarle, abrirle la puerta a mi abuela, porque mi abuelo la sacaba de las greñas. Yo quiero mucho a mi abuela, por eso le limpiaba siempre la sangre de las golpizas que mi abuelo le daba. Yo me escondía abajo de la cama cuando mi abuelo le pegaba a mi abuela. ¿Qué pasa? Eres una princesa. ¿Y qué le pasa a la princesa? Oye, gracias por mis flores. ¿Me acompañas a dejárselas a alguien? ¿Sí? Vente. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es ella? Sí. ¿Quién es? Es esta... Guadalupe. Es Guadalupe. La que nunca falla, ¿verdad? Y tú tampoco vas a fallar, ¿verdad? Mira, voltea hacia allá. Ese señor se llama Alonso Peña y él es un abogado. Y Luis Felipe Díaz, quien está a un lado, es psicoanalista. Y vamos a buscar una solución a esto que acabas de platicarnos con este audio. ¿Sí? ¿Te sientas un poquito? A ver, muñeca. Once años. ¿Quieres que te cuente un secreto? Uno de mis más grandes sueños, además de hacer este formato, que es una plataforma de ayuda importante, es tener como público a niños. Porque creo que los niños son transparentes, dicen la verdad siempre, ¿verdad? Y no tienen que fingir. Y merecen ser escuchados. Pero además yo creo que las generaciones actuales traen una inteligencia y un chip precioso. Y no me estoy equivocando, porque ese mensaje que dejaste, no sabes a dónde me llegó. Al corazón. ¿Qué pasa, muñeca? ¿Qué has vivido? ¿Qué pasa con tu familia? Pues es que yo ya no quiero ver que los hombres ya le peguen a las mujeres. ¿A ti te han pegado? ¿Pero a mi abuelita y a mi mamá sí? ¿Y lo has visto? ¿Desde cuándo recuerdas haber visto esos golpes? Desde los cuatro años. ¿Me regalan una silla producción para poderme sentar al lado de ella un momentito? Por favor. Porque es complicado, yo me quisiera acercar a ti, pero no puedo mucho, porque entonces... Más acá, por favor. Gracias. A ver, cuéntame. ¿Qué edad tenías? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y desde los cuatro años tú qué te acuerdas? Yo veía como a mi papá le pegaba a mi mamá. Le cortaba el pelo con unas tijeras. Le pegaba bien pelo con los puños. ¿Le cortaba el cabello a tu mamá? ¿Y por qué le cortaba el cabello a tu mamá? No sé, yo siempre gritaba y le rogaba a mi papá que por favor la deje. Y decía que no. Yo me metí abajo de la cama con mi hermanito pequeño. Mi mamá lo cargaba y lo bajaba para que no lo fueran a lastimar. A ver, muñeca. Cuatro años de edad. ¿Tu hermanito pequeño cuántos años tenía? Dos años. ¿Pero tú de qué tamaño estabas? Estaba más chiquito, sí, de este tamaño. Y con ese tamañito ayudabas al más chiquitito. Y tienes un hermano mayor. ¿Y qué hacía tu hermano mayor? No, como yo los cuidaba más porque mi hermano sí tenía mucho miedo. Ajá. Y yo los cuidaba los dos porque no les pasaba nada. ¿Y no les pegaba a todos los demás? No, más que a mi mamá. ¿Se quedaban abajo de la cama viendo todo? ¿Qué pasaba con tu mami después? Mi mamá lloraba. Nos decía que por favor nos bajáramos. Pero yo no aguantaba verla ya sangrada. ¿Sangrada? Mamá, por los golpes que le daba mi papá Víctor. ¿Qué pasó con tu papá Víctor? ¿Vive? Pues Loman se fue a la cárcel porque estaba cansada de ver que ya le pegará a mi mamá. Estoy cansada de que los hombres ya le peguen a las mujeres. Eso ya no debe de pasar, ¿verdad? A ver, Pedro, ¿quién me echa la mano? Por favor, Goretti, alguien que me acerque por favor la cajita de los pañuelos desechables. Gracias, mamá. Te regalo un pañuelito, muchos pañuelitos y te limpio las lagrimitas, ¿sí? A ver, te limpio las lagrimitas porque las princesas también lloran, ¿eh? Y todos tenemos que llorar. ¿Sabes lo que son las lágrimas? ¿Qué? Bueno, no sé. No sabes. ¿No sabes para qué sirven? No. Limpian el alma. Te limpian por dentro. Eres tan bonita. Me dan ganas de llevarte a mi casa. Pero no puedo llevarte a mi casa. ¿Qué tienes, mami, verdad? Dime una cosa. Después de que tu papá golpeaba a tu mamá, ¿supongo que él se iba? ¿Se iba a tomar? Y llegaba bien borracha y se desquitaba otra vez con mi mamá. ¿Y tu mamá cuánto aguantó esos golpes? ¿O qué hacía después de que tu papá se salía? Pues no salíamos tantito a caminar para que yo ya no chillara. ¿Te la llevabas tú? ¿Tu papá se fue a la cárcel? ¿Por qué? ¿Quién lo denunció? Mi mamá. ¿Por qué yo no aguantaba de los tantos golpes que le daba? ¿Y hace cuánto que está en la cárcel? De verdad no sé, porque ni lo he visto. ¿Tú crees que es justo que tu papá esté en la cárcel por lo que hizo? Voy a ir a una pausa comercial, ahorita seguimos platicando. ¿Sí? Te prometo que vamos a encontrar cosas buenas. ¿Sí? Y además vamos a presentar a tu abuela, que es Rosa, tu abuelita. Que además desde Rosa comenzó esta historia, ¿verdad? La empezaron a golpear a ella, tu papá vio lo mismo, lo siguió con tu mamá y obviamente tú nunca vas a permitir eso para ti. No quiero más golpes de los hombres, ese es el tema y el reclamo de una pequeña, 11 años de edad, con un...